El 11 de noviembre se celebra a San Martín de Tours, mejor conocido como Martín Caballero. Nació en Hungría entre los años 315 y 317, pero fue llevado por sus padres a Italia. Como su padre era militar, le puso el nombre pagano Martín, que significa dedicado a Marte, dios de la guerra, y de acuerdo a la ley del imperio romano que obligaba a los hijos de oficiales veteranos a tomar las armas, Martín se hizo militar. Sin embargo, a los 18 años se escuchó hablar del Evangelio, se bautizó y se hizo cristiano aprendiendo que Dios nunca pide a nadie más ni menos de lo que puede dar. Cierto día de invierno, junto a las murallas de Amiens, en la actual Francia, mientras montaba a caballo, Martín se encontró a un pobre hombre, semidesnudo y con frío, que le pidió ayuda. Martín se compadeció de él. Sin embargo, no podía vestirlo con la armadura que llevaba, ni con la ropa que llevaba bajo la armadura, y mucho menos darle sus zapatos porque, en aquel tiempo, para que los militares cuidaran su uniforme, el imperio romano solo les pagaba la mitad del mismo, y la otra mitad debía ser pagada por cada militar. Por tanto, Martín hizo algo que llamó la atención de sus compañeros. Considerando que solo la mitad del uniforme le pertenecía, tomó la espada, cortó su capa a la mitad, y de acuerdo a aquella ley, conservó la mitad del imperio y le dio al indigente la mitad que le correspondía. Este acto nos recuerda que Dios no pide a los cristianos más de lo que cada uno puede dar. Martín abandonó la carrera militar y vivió tan admirablemente su fe que la población de Tours, Francia, lo eligió como obispo. Desde entonces, se dedicó a predicar, a administrar el sacramento del bautismo, celebrar la Santa Misa, y a pie o a caballo recorrió todo su territorio para evangelizar, corregir las herejías, y especialmente, brindar ayuda a los más necesitados. Para mostrar su agradecimiento y manifestar que Martín había pasado con su caballo por algún lugar, los fieles comenzaron a poner en sus poblaciones o casas una herradura que se convirtió en signo de bendición y evangelización. Martín dejó de galopar en este mundo el 8 de noviembre del año 398 y sus restos fueron colocados en un sarcófago de piedra, pero, desde entonces, los fieles reconocieron que recibían milagros mediante su intercesión y mostraban su agradecimiento utilizando herraduras. Sobre sus restos, se comenzaron a construir varias capillas a las que, lamentablemente, en el año 978, destruyó el fuego, y a las que, en 1230, le siguió esta basílica de estilo románico, de la cual sólo quedan estas imágenes porque, en 1797, fue destruida con motivo de la revolución francesa. De ella, sólo se conservaron algunas ruinas y una torre a la que se le añadió una imagen modernista del santo. La actual basílica se construyó entre 1886 y 1924 en estilo bizantino. Esta iglesia se dedicó el 4 de julio de 1925. destacan sus robustas columnas de granito pulido y una excelente iluminación, gracias a la hilada de ventanales, sobre las que descansa una poderosa cúpula, que en la parte superior externa está coronada por la estatua del santo. Esta escultura de dos y media toneladas fue retirada en el año 2014 para su restauración. Y al año siguiente, en el 2015, antes de colocarse en su lugar, se exhibió ante los fieles. La restauración permitió comprobar que, de acuerdo a lo que mencionaba una antigua tradición, en el interior del brazo que bendice, se encontraba una caja de plomo lacrada y sellada con algunas reliquias del santo. En el interior de la iglesia hay un órgano monumental. Y bajo el altar mayor, la cripta, donde, en medio de muchas inscripciones de agradecimiento, se encuentra la tumba del santo. A través de esta rejilla, se pueden observar algunas de sus reliquias. El cráneo de San Martín se venera en Rivas de Campos, en España. Otra reliquia se encuentra en la Catedral Románico-Gótica de Orense, muy cerca de Santiago de Compostela, también en España. La capa partida recuerda a los comerciantes que no pueden regalar lo que le pertenece a su familia, inversión o mercancía, pero lo que sí pueden ofrecer es amabilidad, atención, buen trato, servicio, calidad y precios o medidas justas. Esa sería para un comerciante la mitad de su capa. La mitad de la capa de San Martín comenzó a venerarse en un local anexo a la iglesia, por lo que la gente comenzó a llamarle chapelle, que en francés significa capita o capilla, de donde surgió la palabra capilla para designar pequeños espacios para el culto. Lamentablemente, algunos comerciantes, en lugar de seguir el ejemplo de San Martín, recurren a acciones mágicas como ponerle agua y lechuga al caballito o tomar la herradura como amuleto de buena suerte. Pidamos por todos los comerciantes para que no sólo obtengan lo necesario para sus necesidades, sino también ofrezcan un servicio generoso en todas las áreas. San Martín Caballero, ruega por nosotros.